Toda esta cobertura que se realiza no solamente en los elementos de trabajo, sino también en la indumentaria, está dada por la muy buena labor que desarrolla la cuadrilla o equipo de limpieza perteneciente a la Dirección de Convivencia Vecinal. Este grupo de personas es la que se encarga de dar una respuesta inmediata, sobre todo a los requerimientos que se dan a veces en las convocatorias que hacen los vecinos, pero también a distintas instituciones, tanto del ramo educacional como, por ejemplo, también de seguridad. Trabajamos con las comisarías, con el servicio penitenciario provincial y en ese contexto realmente lo que aportan es un gran trabajo que sobre todo estimula el prestigio o eleva el prestigio municipal en cuanto a la colaboración para la comunidad. Nosotros estamos muy, pero muy satisfechos y queremos hacer notar justamente esa circunstancia a través de la entrega de unos uniformes que realmente son de una muy buena calidad, eso queríamos por allí destacarlo, pero que realmente merecen por el trabajo que se desempeñan y creemos que esto va a posibilitar justamente que se puedan desarrollar de la mejor manera posible las tareas que efectúan. Atendemos, como dije, muchas requisitorias, las cuales son debidamente certificadas y también vemos la posibilidad de incrementar este grupo que, como ya lo habíamos hecho con anterioridad, le habíamos entregado todos los elementos de trabajo. Ellos trabajan con motoguadañas, palas, porque no solamente se encargan de desmalezados, sino también de cuneteos y de perfilados en algunos lugares o sectores barriales que así lo necesitan. Siempre y cuando esta sea de respuesta inmediata. Ellos son los que pueden, digamos, atender cuestiones que sean urgentes, prácticas y rápidas. Porque para lo otro, por supuesto, ya está Servicios Públicos que determina correspondientemente toda la infraestructura necesaria en el sector. Así que un reconocimiento para todo este personal municipal por la labor que desempeñan y también agradecerle al Intendente, el contador Gerardo Cipollini, por, digamos, el respaldo que se ha dado a esto, no solamente entre elementos, sino también en los uniformes y sobre todo en lo que corresponde a una complementariedad que se da también en el aspecto de seguridad. No nos olvidemos, estamos realizando o nos estamos ocupando de un gran trabajo que se está planificando incluso de manera integral, que son las alarmas vecinales, corredores seguros, aplicaciones digitales y también este equipo de limpieza que complementa en lo que respecta por allí a solucionar los temas que hacen urgente a los pedidos de los vecinos. Así que le doy la gracia a usted, Intendente, por esta posibilidad de poder otorgar estos uniformes y el agradecimiento y el reconocimiento al personal que trabaja en la cuadrilla de limpieza de la Dirección de Convivencia Vecinal. Intendente, bueno, hoy acompañando a esta cuadrilla que trabaja aquí en la Dirección de Convivencia Vecinal, pero bueno, permanentemente acompañando al empleado municipal, así como el empleado municipal acompaña esta gestión. Bueno, en principio agradezco la invitación del señor José Falcón. El cargo que ostenta no es un cargo menor. En estos tiempos de dificultades, dirigir la convivencia vecinal a veces no es una tarea fácil y Falcón lo hace con mucha seriedad, cubriendo prácticamente toda la geografía de la ciudad y ha organizado estas cuadrillas, llamémosla de intervención rápida, para demostrar que el Estado municipal puede actuar también con celeridad cuando hay un motivo que así lo requiera. Y gracias a estos empleados municipales que, me consta, ponen lo mejor de sí con los elementos de trabajo proveídos para dar respuesta a estas cuestiones que por allí tienen urgencia y que los otros organismos del Estado municipal pueden tardar un poco más en responder. Así que agradezco a José por su predisposición, por el trabajo que lleva a cabo ya desde hace tiempo, trabajando con las comisiones vecinales, reuniendo a los vecinos, instalando los mástiles de alarma, que son una herramienta fundamental para disuadir a los malvivientes, en complemento de los corredores seguros, de las cámaras de seguridad que el municipio tiene, en un número significativo, que se complementan con las 20 cámaras que tiene la policía del Chaco. En este momento, 70 cámaras tal vez no son las suficientes para Sespeña, pero son un número significativo y cubren lugares estratégicos. Así que nuestro compromiso es seguir trabajando en contacto con las comisiones vecinales, con los vecinos de todos y cada uno de los barrios. Y en el caso particular de estos jóvenes que trabajan en estas cuadrillas de intervención rápida, mi agradecimiento por la seriedad y por la profesionalidad con que toman a cargo el mandato del señor Falcón en respuesta a la demanda de la sociedad. Así que esta provisión de ropa no hace más que dignificarlos en la tarea, identificarlos como pertenecientes al Estado municipal y mostrarle a la sociedad que los recursos que ponen en manos del gobierno municipal vuelven de esta manera, en mejor equipamiento para su gente, en mejores herramientas para trabajar y en mejores servicios en general como los que estamos brindando en toda la ciudad.